El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo Porque ahora no puedo ser fanático de Jesucristo Porque ahora no puedo ser fanático de mi Salvador Porque ahora no puedo ser fanático de Jesucristo Porque ahora no puedo ser fanático de mi Creador No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios No me avergüenzo de ser cristiano porque lo llevo en mi corazón Y esto pa' que salten, esto pa' que canten Los que creen, los que creen en Dios Y esto pa' que bailen, esto pa' que gocen Los que creen, los que creen en Dios Porque ahora no puedo ser fanático de Jesucristo Porque ahora no puedo ser fanático de mi Creador Y esto pa' que salten, esto pa' que canten Los que creen, los que creen en Dios Y esto pa' que bailen, esto pa' que gocen Los que creen, los que creen en Dios Porque ahora no puedo ser fanático de Jesucristo Porque ahora no puedo ser fanático de mi Creador Redation Late Team Producer Os Almirantes Male Branca Oh, oh Oh, yeah Fanático Del máximo héroe Porque no puedo ser fanático Hasta de los políticos fui fanático Porque no puedo ser fanático Del number one que me liberó y me salvó Jesus Christ Me faltó más Interceta Yeah, yeah Y los super campeón Oh, no Aquí ven Ja, ja, ja No estoy tan viejo así